Yo solo sé hacer pie una cosa en la vida, aburrirme. Esta Hedda Gabbler es una adaptación contemporánea del texto de Ibsen. El espectador que conozca el texto se va a encontrar con Hedda Gabbler, pero sin sus tópicos. Nuestra Hedda Gabbler, sobre todo el personaje, no es una mujer aburrida, fría, distante, bronca. ¡Mía, Julia! ¡De visita tan temprano! La Hedda Gabbler hace una Hedda vital, otra victoria, frágil, energética, sensual, femenina, con ganas de creer que todo se puede solucionar todavía. Quien no lo conozca yo creo que se va a encontrar con un espectáculo que al final o al principio, cuando lea que esto se escribió a finales del siglo XIX, lo va a flipar. Para quien no conozca al resto de actores, que es normal que son catalanes y son menos conocidos, está Laia Marull, que pocas veces se ve en el teatro, que yo creo que hace un trabajo brutal, de una fuerza emocional súper intensa y de una generosidad absoluta. Y que ver a Laia en el escenario no es una cosa que pase tan a menudo. Mira, si no lo hago con el hijo de mi hermana, que te puse por piel, ¿eh?